Ya a ver, grabando, grabando. Hoy día, domingo, 10. No, ya no es domingo, papi. Yo pienso ganar los 2 soles. Obviamente. ¿2 soles nomás? Obviamente yo estoy ganando. Obviamente yo estoy ganando. Yo pienso ganar los 30 soles. Ya, 30 soles. Yo soy el banco y muevo las finanzas. ¿Y tú, Rosalina? Ese banco es un... son fruta cañería. Yo ya estoy ganando. Por cierto, me comienzo hace horas y yo ya voy ganando. O sea, no voy ganando. Ok. Yo, yo... Yo, yo... No, no tengo nada. No tengo nada.